¡Gracias! El estado de Orinas es conocido por su industria ganadera y petrolera Tiene abundantes ríos como Río Portuguesa, Mazparro y Santo Domingo Siendo cada uno de ellos navegables para los turistas Entre su fauna existen más de 450 especies de aves Tales como la garza, el condor andino y la paraulata La zarigüeya, mejor conocida como el rabi pelado El chihuire, el cachicamo y el oso hormiguero Son los mamíferos más conocidos en el estado Marina es diverso en sus costumbres y tradiciones Destaca el baile de Santo Domingo, las leyendas del llano y los toros coleados Un dato curioso, entre los estados Mérida y Varinas Se encuentra el parque Sierra Nevada A sus 70 años es considerado el segundo en antigüedad Después del parque nacional Henry Pitier Varinas, tierra de sabanas, ríos y montañas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!